mira cómo que te está buscando a ti mano pensándote todo el día mano pero te compras que tu jefa sea la señora la seola que estoy trajando para la señora el aseo mantá por así por mil dolita la amistad por mil dolita pero si el cajero está aquí